A ver, a ver Uuuuy Jajajajaja Eres muy tonto, eh Muy tonto eres Muy buenas ¿Me dejáis saludar? En Tontacos Medievales Vuestra serie favorita desde que la conocéis Y desde que la veis aquí en la KG KGBR 56 grados en Miami Muy buenas compañeros del metal Aquí estamos un día más en Tontacos Medievales Como ya ha dicho, chincheto Aunque se vaya un poco la mierda He arreglado estas escaleras, mira que bonitas han quedado Tranquilito, eh Las peores escaleras que he visto en mi vida Las escaleras más mierdas Mira, mira, chinché, que se va a bajar por ahí Venga, baja por ahí, baja por ahí Las escaleras están mucho mejor que antes Que he visto en mi vida Puedes tirarte y bajar más rápido ¿Qué? Has salido un pollo Has investigado el ASEAN Warfare Y podemos ser Podemos ser Los putos reyes de nuestro propio poblado ¿Qué pensáis de eso? Que ya lo sabía Pero, gilipollas Espera, espera, espera Ya Uy, 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 uy ¿Qué haces? Bueno, pues voy a montarme mi poblado Con barcos y furcias Con barcos y trufas Con casinos y furcias Bueno, olvídate del casino No había llegado a salir aquí Para ver la zona de torneos a caballo, ¿verdad? Nooo Bueno, lo había en tu vídeo ¿Qué zona de torneos? Que no terminó, no hizo nada, hizo una planicia aquí Fea como ella sola Para nuestro nuevo poblado, claro que sí No, para la justa Para el torneo de justa ¿Qué justa? Para el torneo de justa ¿Qué justa? La justi Joder, la justi La justa, la del cuarto Claro Oye, entonces ¿Dónde ponemos a nuestro poblado de esclavos? Mira, la flor del culo Ahí, ahí donde estás ¡Ostras! Joder, joder, joder Esta es la flor que te salió del culo, ¿verdad? Uh-huh Hemos metido también un mod nuevo ¿Qué? Hemos metido un mod nuevo ¿Qué? ¡Hemos metido un mod nuevo! ¡Hemos metido un mod nuevo! Ahora por solo 9,99 Llama ya Hemos metido un mod nuevo para llamar Ya no hace tanto sol Solo hace... Hay tres soles en el firmamento Tres soles en el firmamento Cuarenta y seis grados a la sombra 59.000 grados a los ojos Joder, 59.000 Hostia Ahí ya cuidado, eh Bueno, hemos metido el... ¿Me dejas hablar? Gracias Hemos metido... Yo te puse un huevo en la cena y se frío Hemos metido el Twilight Forest Yo te puse a mi mascota el... Bueno, Tonacho Parece que está haciendo... Ha venido tonto Ha venido tonto Viene con famosos y ya quiere hacer tonto El tonto ¡Ah, sí, chincheto! ¿Con quién he estado? He estado con Carmen de Mairena ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Escuchame, ¿te ha hecho una rima? Me ha dicho ¡Ay, chincheto! No me voy a callar ¡Agáchate que te la meto! O sea, ya sabemos lo que has hecho esta noche ¡Gorda y todo lo fino te voy a poner el culo de Pepinono! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no No, no, que cae el de frigo muy like No, no, no Podemos hacer que muerda la luchada ¿Mi canal de frigo? ¿El canal de frigo en muy like dices? ¿No le he entendido que ha dicho? ¡Mejor! ¡Bueno! El ukelele Me voy a coger flores El culo ¿Pero para que quieres ir al Twilight Forest que es un sitio malo donde la gente allí te matan? Lo sé A ver si vas tú y te matan un poco Digo, tú el mix Dímelo Dímelo todo Mira lo que acabo de construir Bueno... A ver qué has construido ¿Dónde estás? Oye, eh... El chincheto ahí haciendo el tonto con el caballo No, no, no Ah, has hecho la mesa de... 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 de los estos de... de Lancia Chicos, tengo un problema ¿Dónde vas a poner? ¿Por ahí? Mira, parecemos obreros ahora ¿Ahora? Chicos Dime ¿Qué? Y alguien se cayó, güey No, no, no Es que se me ha puesto el minimapa enorme Eso dejo allá En mitad de la pantalla ¿Cómo? Pues porque algo has tocado A ver, te has llevado tus libros, ¿no? Sí Ahí tiene todo el hecho el libro Ese Que viene aquí Ahí, en ese hueco ¿Verdad? Claro ¿Y qué estás viendo? Cuéntanos Agricultura Agricultura ¿Agricultura? Agricultura Eso es de chincheto Tengo un problema con el minimapa ¿Cómo se estudia la agricultura, tío? A ver, los controles del minimapa ¿Lo cambiaste o no? Mira, escape, controles Y te vas a donde ponga minimapa Journey minimap Acercar, alejar, cambiar minimapa Crear whiteboard Mapa Pantalla completa ¿Verdad la jota, a lo mejor? No Esto ya lo hemos visto varias veces Y eso con el escape se quita Vamos, no lo sé No sé, no sé ¿Dónde pongo el portal del Twilight Forest? ¿Os parece bien arriba del castillo? Sí Claro, hombre Si tú más práctico de todos No te jodes ¿Pero qué vas, hombre? No, no, no Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Claro, así mola Eso sí, voy a tener que tapar el hueco que hay arriba del castillo Así no Tápalo, tápalo, tápalo Si nos llueve Pues no entra agua adentro Tienes que ponerlo arriba, tío Que si no, si nos caemos por accidente Claro, no, no Se va a quedar muy bien aquí arriba ¿Pero qué ha pasado aquí, tío? Que el mapa es súper enorme ¿Pero estás haciendo lo que te he dicho? No Pues hazlo Escape, controles ¿Te vas a donde pone el journey map Y pruebas los botones que te ponga? ¿Te parece bien el nene? Ahora, si, quieto Aclarate ¿Cuántos espacios era para lo del portal? 78 Vale Era un portal de 3x3 ¿Seguro? Sí, rodeado de flores Eso sí 3x3, rodeado de flores 3x3, rodeado de flores 3x3, apretacante de petrogadores Pues así, entonces Uuu, me pago en la puta de oro O sea, como una mesa de gasteo, básicamente Bueno, como los huecos de una mesa de gasteo Claro, ahora hay que... Eso es Pero rodeado entero O sea, las esquinas también hay que poner flores o no? Es que lo veo que va a quedar mejor con el ladrillo Madre mía Bueno Amapola Dulcísima amapola Amigo, aquí está Será así suficiente Y luego había que poner agua, ¿verdad? ¿Cómo? Verdad Agua ¿Hay cubos por ahí? ¿Alguien ha hecho cubos? Eh... no Vale Sí, hay 6 cubos aquí Nadie lo sabrá ¿Cómo va lo del minimapa, Chinche? Bueno, va bien Está todo el puto medio, enorme Pero bien Pero, ¿has hecho lo que te he dicho? Eh, frigo ¿Qué? Claro que he hecho lo que me has dicho, tío ¿Cómo no voy a hacerlo, frigo, Adri? Vamos, que no En resumen En resumen Se ha pasado Tus indicaciones por el forro de las pelotas Bueno, pues así se va a quedar con el minimapa Vale, eso es lo que ha hecho, básicamente Yo no te ayudo más El huevo El pollo de aquí Dentro del castillo Ha puesto un huevo El huevo del pollo Ha puesto un castillo El pollo No sabe lo que dice ya Está completamente enajenado mentalmente Un poco, sí No te voy a engañar ¿Esto valdrá si con estas flores o...? Luego había que tirar un diamante, ¿verdad? Sí, esto no vale Hay que poner más flores, ¿verdad? Me queda, Win Pinche pendejo Hace mucho que no hago yo un portal al... No había... Había por aquí Pepe, ¿verdad? Un montón de Pepe Había trigo Pepe no lo sé Tampoco sé... Joder, ¿cuántas flores hay que poner? ¿Cuántas flores tengo que cagar? Pues no sé, unas cuantas Caga Pues sin cierto, ¿cuántas flores tienes que cagar Para que podamos ser felices todos? Para que te quites ya lo del minimapa Mirale, es que sigue igual, ¿eh? Es que ni se ha movido Oye, este altar de la flor, Chincheto Le faltan luces o algo, macho O sea... Si hay una antorcha ahí ¿Hay antorchas, no? Sí ¿Estas flores valen para el portal del Twilight? ¿Tanacho? Valen todas ¿Todas, todas? ¿Está bien? Yo creo que sí Bueno, pues pruebo con estas Seguro que era 3x3, ¿verdad? O sea, no estoy haciendo aquí un poco el tontaina, ¿verdad? No, no, no Eran 3x3 Y agua Sí, agua sí Arreglado Arreglado ¿Cómo lo has arreglado? Tocando las teclas Tocando las teclas Las que tú me has dicho Vale Ahora sí, tío Ahora sí, ahora sí Esto va a tope, ¿eh? Joder, pero no avances tanto, hombre Que no puedo estar a todo No, 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 no estoy avanzando No estoy avanzando ¿Qué cojo no voy a avanzar? ¿Qué has hecho entonces? Estoy haciendo cosas Ah, tú tienes que tener tierra Que parece ser que son muy aburridas Entonces las estoy haciendo Chinche Dame tierra ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la abuela ya? ¿Qué le pasa a la abuela? 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 No, chincheto Ah, vale, sí Cuatro Necesito más Que alguno dijo que era muy aburrido Entonces, pues nada Lo hago fuera de cámara ¿Qué le pasa a la abuela? A ver ¿Qué le pasa a la abuela? No, contigo no me pasa nada Mira, alguien Pero por una vez Por una vez no es contigo Una vez no es contigo Alguien le ha dicho algo Uy, pues ahora me hago lo ofendido Porque yo lo valgo Mira, anda, caga otra flor Joder Pues dame, dame la anda Y la pongo aquí No, no es coña, ¿eh? Acabo de... Oye, vacas no tenemos, ¿verdad? Acabo de soltar un zuruflor Esto no puede ser Tonacho, seguro que era 3x3 ¿Qué vas a 3x3? Si eres de 4 Es de... ¿Qué haces? Anda, quita Anda, quita Si ni siquiera habías visto Y te ha matao ¿Qué haces tú? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Oye Ahora resulta que va a ser 2x2 Pues claro que es 2x2 Anda, rodeas tú de flores Y por... Pero si te ha rodeado de flores, ¿no? ¿Ves? ¿Le has tirado un diamante? Si Como sea 2x2 voy y te mato Venga, anda, que es 2x2 Deja de hacer el tonto Es que está rodeado, frigo Bien rodeado Pero si te ha rodeado Rodeado entero No, no Falta este Antes estaba rodeado Dale, ahora ¿Ya? Échalo Es que voy Y te reviento la cabeza Vaya un paquete Soy experto en mo mierda Pa ti, hombre Ya Si yo sabía Yo digo ¿Seguro? ¿Seguro? Toma ya ¿A dónde se ha ido? ¿Por qué vais al Toilet Forest? Eh, que no puedo ir No me deja ir No, no Claro que no Chinchetto Acaba de laguear Todo el cervez Sí Momento, momento Que me coma un Kiko Que rico Que asco O sea No solo No solo Lo crasea el server Al lagueo todo Sí Míralo ¿Ha craseao? Sí, ha craseao ¿Ha craseao el server? Ha craseao Que es que no sé Por qué cojones Os estáis yendo Al Toilet Forest ¿Para qué le dices tú A este como se crea El Toilet? Porque digo Bueno, lo hará Pero no entrará No iba a entrar Hasta que ha entrado Chinchetto Y digo Pues voy a entrar yo también Es que Al Toilet Forest Tal y como estamos ahora Ir es un suicidio Perdona Yo voy encantado Entero de diamante No sé Un suicidio A lo mejor para ti Yo no sé No entiendo No entiendo Vuestro rollo Pero si puedo ir directamente Tengo diamante todo Voy vestido de diamante Pero cuando entro Anda Deja Deja la abuela Si ya ha entrado Si estoy dentro Si la cosa es Voy al Toilet O no O sea Yo creo Yo creo que no deberías ir Pero si se crasea O sea No, no, no ha craseao Como que no Ha craseao Me ha costado un poquitico entrar Ya está Aquí estoy ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Hola, Frigo! Perdona, Chinchito y yo Aquí podemos ir al Toilet Forest De sobra ¿Verdad? Bueno, pues nada Ir vosotros Y dejadme a mí Que no tengo armadura No pasa nada Mira, mira, Frigo Mira ese árbol Dime, ¿qué árbol? ¡Mira aquí! ¿Qué? ¿Qué? Mira, 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 mira Mira ahí ¿Qué? ¡Míralo ahí! ¡La sombra! ¡La sombra y la llama! ¡Vámonos! ¿Qué sombra y qué llama? ¿Qué dices? Cuidado que Chinchito Ha visto un árbol Si no he visto nada O sea Le ha asustado un árbol ¿En serio? ¿No ves esta sombra, Frigo? ¡Ay, sí! Ahora sí ¡Hostia! ¡Cojones! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La veo si me acerco ¡Hostia! ¡Slima! 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 Ahí va, que me ha cegado ¡Uy, que me ha dejado cegado! ¡Uy, Mario! ¿Pero qué hace esto? Vente con nosotros, Zonach, anda ¡Que no voy yo! ¡Venga, Frigo, que va a pedir! ¡Uy! Que no pintamos nada Ahora mismo en el Twilight Bueno, pues vámonos No sé por qué dice que no Pero bueno Pues ya está Porque tiene que ir el primero Frigoate ¿Pero por qué no pintamos nada? Porque es muy pronto Frigo, no te vayas, por favor Tenemos que ir con nuestro ejército de Minions ¿Y tú qué sabes si pueden traspasar el Twilight? Si no te van a acompañar Porque no te siguen mal Los bichos del Twilight No salen del Twilight ¡Hostia! ¿Cómo ha intentado pasar por la puerta? ¡Qué truán! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué truán dice! ¿Dónde estás, Zonacho? Vengo aquí donde estás tú Y no estás ahora Estoy buscando vaca ¿Te has pirado, Frigo? Sí Ah, muy bonito ¿Me dejas aquí solo? Perfecto En una dimensión No desde la que no hay nada Sí, coño Hay un montón de bichos Mátalos a todos Voy para allá Me comeré un Kiko para celebrarlo 4x4 ¡Que no comas Kikos! Dice 4x4 y tú te lo crees No, 3x3 3x3 me dijo Y yo me lo había querido 3x3 Porque digo, Intonacho se puede confiar Pero no Por lo que vea me mintió Y no sé dónde se ha ido A por vacas Estoy buscando vacas ¿Para qué? ¿Qué quieres? Pues vacas No tenemos vacas Hay ovejas Hay pollo Pero no hay vacas Para su goce Disfrute personal Porque quieres cuero No mientas Claro Claro Pues no digas que quieres vacas ¿Quieres cuero? Pero quiero vacas No quiero el cuero Quiero vacas Oye, vamos a dormir Vale Estoy en el castillo Ven aquí anda Ven a las camas Ven a la cama Venga, Chinchito Puedes tumbarte Me he ido por el otro lado Dios ¿Quién está en medio? Chinchito Eso que estás tocando Sí Es que me acabo de despertar Siempre das asco Cuando te levantas Por experiencia propia Claro Es que Joder Chinchito, Nacho Venga Pasa tú primero, por favor ¿Dónde hay vacas, tío? Venga Te ayuda por vacas Venga ¿Qué estás haciendo, por cierto? Para aplicárselo a la gente Por lo menos Estás haciendo un Un criador O algo así Claro Vale Criador de animales Luego haremos uno de esos de pesca Para tener comida a tope Y empezaremos a crear el pueblo Super épico Aquí Lo podemos crear por aquí Claro, claro Todo esto En mi zona de torneos no, eh No, en la zona de torneos No te preocupes Vamos a buscar vacas Se queda para ti solo Mira que bien nado ¿Y por qué tengo que hacer la zona de torneos yo solo? No, pues es que no la tienes que hacer ¿La estás haciendo o por qué quieres? Vamos a hacer una cosa mierda Mierdeval Mierdeval Y no vamos a hacer una zona de torneos A ver A ver Primero tendremos que tener un público Hombre, es que sin público ¿En qué medio habéis vivido vosotros? ¿Qué público? O sea, vamos a estar Vamos a estar Los dos Peleándonos Dos personas Peleándose Y el otro animando ¿Nos la llevamos o no? O la matamos No, 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 no Para nosotros Vale Llévatela Vale, llevamos dos entonces Sí, sí, sí Tampoco vamos a llevar muchas más Aquí está la tienda esta de Mario It's me Mario Mario Está súper lejos esta vaca, eh Sí Bueno, es lo que hay, macho Debajo de mi casa tengo flores No, arriba Arriba, arriba Ni el otro abajo En el ojete tiene flores Traca la bandurria No No tengo bandurria Que tienen que llevar la vaca Prigodri, quiero una puñetera ocarina No sé cómo lo vas a solucionar Me la sopla Quiero una ¿Te la doy? La tengo ¿La quieres? No Vaca Pues no te la doy Ven aquí Tengo una caorina para ti Pero por qué no te ¿Qué ha pasado? Se ha muerto Algo de orina para mí Ah, no, una ocarina Algo de orina, sí Tengo un botecito de orina Recién exprimida ¿La quieres? De muestecita De muestecita Soy como los del Los del hipercor O estos que te echan ahí Sin tú preguntar ni nada Hostia, ¿qué de zombi? ¿Qué quiere ser? Ah, sí ¿Tú dónde compras, Frigo? Pues en Fuenlabrada ¿Dónde va a comprar? Fuenlabrada, ¿por qué? En Fuenlabrada, ¿compras? No, yo no he ido a comprar en mi vida Pero, Adri Oye, una cosa que te voy a avisar Frigo, Adri Te la voy a avisar Pero ahora que estamos aquí a buenas Que es de día Y que no hay malos rollos, ¿vale? Bueno, a ver Como vuelvas a craftear Una chica de la derecha Yo contigo no vuelvo a grabar Te lo llevo Te lo llevo Te lo llevo viniendo Me lo has dicho alguna vez Alguna que otra vez, sí Te lo llevo viniendo Un par de veces Te lo llevo viniendo Te lo llevo viniendo Aquí hay tres vacas Don Nacho Frigo Turmi ¿Sabes lo que haría yo? Sí Craftearlas todas Hacia el lado contrario Sí, es lo que iba a hacer O sea, eso es lo que iba a hacer ¿Tú pa' qué lado lo haces? ¿Al izquierdo o por yo pa' la derecha? De hecho, no solo eso Sino ponerse una crafting station Que lo puede ver, ¿sabes? Y dejarlo ahí Y dejarlo ahí puesto Un momento, un momento Vale, ¿puedo guardar ya el cuadernillo O vas a seguir diciendo gilipolleces? Ahora seguiré diciendo un poco más ¿Sabes lo que puedes hacer, frigo? ¿Sabes lo que puedes hacer? Craftear el cuaderno al revés Craftear el cuaderno al revés Un momento, un momento Ya Ponlo, ponlo También craftearemos el boli al revés Craftearemos un boli Del revés ¿Puedes craftear al revés si quieres? ¿O al derecho? Ven aquí, vaca Bueno Dime, dime Un dildo para ti ¿Un qué? Dildo ¡Navo! Un dildo Joder, frigo, Adri Te veo subidito, ¿eh? Pero si has empezado tú Y has dicho Estamos de buenas No, 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 no Va de retro Va de retro Satanás Va de retro Demasié pa' mi body Digamelón Digamelón Joder ¿Dónde has llevado las vacas, por cierto? Hola, Rafaela Estoy al lado de los pollos Y las tetas Lo voy a poner ¿Y las qué? Ovejas No, no, es que no me acordaba que teníamos una granja de ovejas Claro Y mira que lo hice yo Es muy útil una granja de ovejas Ya bueno, para una granja de ovejas Para Lana Sí No, no, que además que es útil de verdad Y lo he dicho en serio ¿Para quién? ¿Cómo? Lana ¿Ana? Lana ¿Quién es Ana? Un momento, un momento Friguadri, ¿tú crees que habrá llegado el día en que Tonacho haga bien la miniatura? No Ya, hemos estado hablando de ello Que no le sale el nabo, ¿no? No, 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 tengo una razón buena A ver, la tontería Buena, buena tampoco, pero bueno Es buena, Frigoturmis, no me digas que no A ver, ¿qué te ha pasado? Es normalilla Porque yo, tú sabes, Chinchetto, que yo no uso Photoshop Photoshop Ya te las mando direchas, no te lo ocupe, vago de mierda Eso le he dicho yo No, eso me ha dicho, eso me ha dicho, eh, Frigoturmis Que eres un vago de mierda Aquí estoy No, vago no Pero si tengo hechas, pero si tengo hechas, mira Tengo hechas hasta tontacos O sea, la miniatura Hasta, hasta el 70 y pico Aquí, aquí Tonacho, tonacho, aquí Yo no sé si quiere un premio O un torta Porque las vacas vamos a tener más Y va a ser más grande Hagas la miniatura correctamente, tronco No, 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 vaca, 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 vaca Vente para allá Vente para allá, puta Ahí, las vacas que sean más grandes Porque siempre tenemos más vacas que otra cosa Joder, vaca Me cago en... Así de grande Vamos, vamos, Frigoturm Ya, ya no, no se puede salir De todos modos Está bien cerrado yo Vale, la puerta por la... Donde tú veas Pero si la has quitado tú la puerta La tienes tú Ya la pongo, ya la pongo La pongo en este lado O en el otro Al otro mejor yo creo A ver, chicos Chicas Y de ahí... Dándolo todo Un poco de folleteo entre vacas Ala, ya está Vale, si ya la has dado Perfecto Veo que en zona de justas Va bien Joder, madre mía Bueno, vamos a dejar por aquí, chicos Aquí, en el pedestal de la flor del culo de Chinche Que tendrías que poner un cartel o algo Para avisar a ver si alguien la va a tocar sin querer Hace un asquito Así que nada más Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Qué tonterías has dicho? Deja la puta flor tranquila Que pongas un cartel anunciándolo Que no ponga ningún cartel Porque no le da la gana, hombre Cuando también el pano le está en la miniatura ¿Pero qué le pasa a este? Chincheto, dame el libro, anda No tengo ningún libro Sí, dame el libro que te acabas de llevar Si te he visto mirando la mesa, tío Like y favoritos Aquí lo dejamos persiguiéndose Mañana en el canal de Chinchetin Ale ¡Dame el libro! Nos vemos Chao Lo tiro a la lava Lo tiro a la lava ¡Adiós! 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 Death to my medicine It's my medicine It's making me fall It's a fall And you sweat like it's nothing at all I felt 10 years ago Watching another two fall